Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el juego de Captain Tsubasa New Hero y seguimos con la historia de la selección Italia contra Senegal, que hoy sí, que ahora nos tocaría contra Senegal ya, tío, apuesto por Italia, yo también. En resumen, Senegal no va a poder jugar como le gusta, ya, mirad la formación de Senegal, ¿Senegal se está echando atrás? Supongo que estarán nerviosos después de la derrota anterior, ¿crees que están tramando algo? ¿No? ¿En ese caso? Va a marcar. ¿Lo veis? Vaya tiro, es que tiene un tiro más fuerte. ¿Ya han marcado? ¿En serio? Ya, ya lo sé, sé. ¿En serio? ¿En serio? Final del partido ya Están sufriendo, ¿eh, Senegal? Todo ha sido según lo esperado Ya Esta debería Ser una victoria fácil Ya Sí, lo mismo digo Eh, Max Pro, buen trabajo No, 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 no No, 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 no Gracias. Gracias. Sí, claro. No, no. ¿Dóman para bajar esta? ¿Dóman, pero vale esta? ¡Proprestármelo, Hyuga! ¡Arigato! Brasil contra Arabia Saudí ¡Arigato! 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 Voy a Bilrael ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto por qué ahora se dedican a tirar de individualidades para resolver sus carencias. Entonces quizá no han entrado lo suficiente en equipo. Pero su estrella es Carlos Barra. Sí, ya lo sé. ¿Y qué? Tú eres como eres y Carlos Barra es como es. ¿Y qué? ¿No vas a ser mejor que él? Bueno, es que ya lo eres. Alemania contra Portugal. A ver quién gana. A ver. ¿No vas a ser mejor que él? ¿No vas a ser mejor que él? No vas a ser mejor que él. Ganó Alemania No, 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 no Vamos Toma Trabajando duro de Max Pro Eres un pedazo de crack Max Pro Has estado estudiando Mi técnica Vamos a enseñarles el poder de un halcón Un placer trabajar contigo, Nita Que bien lo sabes Vamos a hacer Dos halcones Peleando Por ahí arriba Porque yo soy delantero O sea que ¿Quién es? Ah ya, el 23 de Japón Me encantaría ver tu juego un poco más Tenía muchas ganas de hablar contigo ¿Querés utilizarme como referencia? Imitarme Imitarme no te será fácil Pero lo siento Ahora no tengo tiempo para hablar Entonces has venido Aquí porque me conoces como rival digno ¿No? Ahí, digno ¡Eh, Cloybot! No podemos empezar la reunión Sagan, 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 Sagan Senegal Irán, sí Vale, escúchame todos Vale, escúchame todos Es una noticia muy triste Mi novia me ha rechazado El de mi camino La novia de esta chumica Es estupendo Miratori De acuerdo Claro No veo Por qué no podemos ganar Sí, a por ellos Escúchame chicos Pero nuestra meta es Ser los mejores del mundo Y ya lo vamos a hacer Entendido Vamos a comenzar La racha hasta el final Eso está hecho No 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 ¡Suscríbete! ¿Yipun? Yo no me llamo Yipun, o sea, no se llama Yipun el pueblo en la ciudad ¿Yipun? 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 Chile manda ¿Por qué no lo sueltas? Pero es que el entrenador tiene razón, sois todos increíbles Si consigo ayudaros a demostrarlo, sé que podemos ganar Vamos ahí fuera a darlo todo Sangur Vale, ya Vamos, que quiero jugar ya ¿Por qué no lo sueltas? 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 Formación de grupo A ver si nos dan uno de cinco ya LOL Uno de cinco Misaki, los dos Tachibana LOL Si Niguitaishonimachi Vamos Si Que buena, somos super buenos En este juego Somos las bestias Va a comenzar el partido Hyukka Adiós Adiós Otra vez No Toma Toma Gol Os lo he dicho Uno cero ya En el minuto tres Uno cero Ven a Shubasa Vamos Magpro Vamos Otro gol que quiero Otro gol Otro gol 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 ¿Qué? ¿Cómo? Toma ¿Cómo se ha parado ese maldito tiro de Juega? ¿Cómo se ha parado ese maldito tiro de Juega? ¿Qué? ¡Buena, Hito! ¡Ahora, Hito! ¡Ahora, Hito! ¡Ahora, Hito! ¡Sou! Adiós ¡Giro del halcón! Vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué no he hecho el tiro del tigre? No, 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 no Gol, zona OV ¿Qué? Vale, sí, gracias Amor Nassau Vamos Misaki Vamos Misaki Vamos Hyuga Vamos Kazuo Si es que lo sé Si es que se me va a acabar la zona V Y no habré hecho ningún tiro Que bien, gracias Toma Eso por chulearos Ja Vamos Misaki Vamos Misaki Vamos Misaki De nuevo buena Buena Match Pro Tiro de la Con Jotío No marco ni mañana ¿Qué? Y no me dejas entrar Que mal educado es el juego ¿Qué? ¿Qué? No... No, no, no. Pero ese campeonato de San Góldo, no es el nivel de la técnica en el Senegal. Si es que el campeonato y el enemigo de los enemigos, puede ser mejor. ¿Qué están haciendo todos los que están haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y adiós, si tanto creéis en mí. Gracias. Y adiós. 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 distribute. La juventud. La la la. Ra. Y adiós. Jonsyimos. Trocaos. Pra understand. ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Metutoro! Lo sabía, no doy la talla. Senghor, ¿puedes pasarla más rápida? ¿Eh? De serio. asına,lano, nana, 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 nana... Ahí hay conocimiento. Aquí hay freezing. Aquí haykeep. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Qué pasa, señor? 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 Pues espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, reventadlo con like, like, like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!